El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, informó esta mañana que hasta la fecha más de 33.000 declaraciones juradas de intereses se encuentran publicadas en el amparo del decreto de urgencia dado en el mes de diciembre. La policía y la fiscalía intervienen en esos momentos sorpresivamente en la municipalidad de San Martín de Porres por presuntas irregularidades en la adquisición de canastas. En comunicación con Exitosa, la lideresa de Nuevo Perú, Verónica Mendoza, indicó que la admisión a trámite del habeas corpus a favor de Abimael Guzmán es una cortina de humo de parte del gobierno. De ninguna manera, ni el señor Abimael Guzmán, ni el señor Fujimori, nadie que esté encarcelado por terrorismo o terrorismo de Estado puede salir de la cárcel. Eso está clarísimo, así que no nos distraigan con estos asuntos que para mí son una cortina de humo para distraer de los temas de fondo, para distraer de esta nueva convivencia del gobierno y la confianza que está haciendo que la crisis la paguen principalmente los trabajadores y las familias más vulnerables del Perú. El ex vicepresidente Raúl Díez Canseco indicó que el proyecto de ley que busca modificar la constitución fue parte de un grupo de congresistas de Acción Popular sin experiencia. Y por lo tanto lo que tenemos es gente sin experiencia y todo esto trae como consecuencia que muchos de ellos, que por falta de experiencia, por falta de coordinación, presentan proyectos que buscan aplausos fáciles y no se están dando cuenta que vivimos en una situación de emergencia en el país sin que hacer medidas populistas, lo único que va a traer es mayor desgracia. Al que algunos parlamentarios que tienen poco tiempo en el partido y que no tienen ninguna experiencia y que no han tenido tiempo ni siquiera a ser asesorados porque así vino una cosa tan precipitada, es lo que nos ha traído como consecuencia de esta situación. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, COVID-19 se dispara. 195 muertos y 6.154 nuevos contagiados en las últimas 24 horas.